Muy buenas tardes y bienvenidos a Mujeres del 2000. Tarde de viernes, ya todos lo sabemos y tenemos que disfrutar de cosas buenas y positivas. Y en este caso vamos a iniciar el programa con una deliciosa receta. La chef Mileva nos acompaña hoy y nos trae un mousse de mango. Y me lo imagino hecho con esos mangos de la finca. Bueno, les cuento, debe quedar delicioso. Espero que tenga ahí su libreta de apuntes de Mujeres del 2000, donde anotan todos los detalles de nuestros colaboradores, además de las recetas que les vamos a presentar. Así que entonces, lápiz y papel y manos a la obra con Mileva. Buenas tardes, bienvenidos a un espacio más de Mujeres del 2000. Les saluda Mileva Zúñiga de Innovación Gastronómica. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y hoy les traigo un postre tropical, una fruta que debe de estar siempre en nuestros hogares y en lista de nuestras ferias cuando vamos al agricultor a conseguir este producto de mango. Es un cheesecake de mango. El mango, les quiero contar, es una excelente fruta que nos ayuda a nuestra dieta, a prevenir el cáncer, ayuda a la piel, nuestro cabello, para todas aquellas que nos gusta cuidarnos un poco. Y quisiera como que ustedes vean lo que es la lista de ingredientes para realizar este cheesecake de mango. Utilizaríamos 2 tazas de galleta, 100 gramos de margarina, 2 cucharadas de limjón, 380 gramos de queso crema, 120 gramos de crema de batir, 2 tazas de mango. Y por acá, como pueden ver, tengo lo que es la gelatina hidratando, que la vamos a dejar aproximadamente por unos 10 minutos en 40 gramos de agua. Vamos a enseñarles lo que es el proceso de lo que es nuestro cheesecake y la base, que es lo que vamos a utilizar, que sería la galleta y la mantequilla. Por acá, ven que tengo un molde que es desmoldable, del cual puse por acá, no sé si pueden captarlo, puse un papel para que este me ayude a la hora en la que yo voy a desmoldar el cheesecake. Procedemos a incorporar la mantequilla en la galleta y en forma envolvente vamos a proceder a hacer la concha de nuestro cheesecake de mango. Quiero invitarles a los talleres que vamos a estar realizando en Mujeres del 2000 La matrícula está abierta, vamos a arrancar con talleres de panadería y tres técnicas de queques para todos aquellos que deseen formar parte de estos talleres. Pueden ingresar a mi página del Facebook o también a la página del Facebook de Mujeres del 2000 donde les estarán brincando toda la información. Por tener lista nuestra concha incorporada, la mantequilla con la galleta vamos a proceder a incorporarla en nuestro molde desmoldable y vamos a amajar esta galleta dando la forma a nuestro cheesecake. Pueden utilizar la galleta de sus preferencias, preferiblemente que sea dulce y recuerden que me especializo en el campo de los postres que son libres de gluten para los celíacos, los hipertensos y bueno acá es una sugerencia en la que pueden utilizar galletas libres de gluten para que puedan disgustarlo lo que son los celíacos. Por tener lista nuestra concha, pueden subirla más de manera de que quede más alto. Vamos a llevarlo a refrigeración aproximadamente por unos 30 minutos para que endurezca y vamos a proceder a armar lo que es la base de nuestro cheesecake. Por tener lista nuestra gelatina hidratada, la vamos a llevar a nuestro microondas por unos 30 segundos y nos va a quedar de esta textura. Por acá tengo lo que es una lata de leche condensada, vamos a incorporarla seguidamente nuestros 380 gramos de queso crema el jugo de nuestro limón que son aproximadamente 2 cucharadas de jugo de limón la crema para batir y nuestro mango que es nuestra fruta que les he traído rica y alta en proteínas y minerales y vamos a proceder a licuar paramos nuestro licuador y vamos a ayudarle en el proceso en el que vamos a tener listo miren qué delicia ya va cambiando lo que es el color se están incorporando y vamos a proceder a llevar nuestra mezcla al molde desmoldable vean que es un postre fácil, práctico, exquisito es alto en proteínas como les mencionaba el mango es una fruta que nos ayuda bastante a nuestro cuerpo y lo vamos a llevar a una refrigeración aproximadamente de unos 30 minutos y vamos a hacer lo que está acá si pueden por acá ayudarme que es el mousse que es técnica de espejo que lo vamos a realizar con gelatina vamos a tomar una taza de mango lo vamos a hervir con una taza de azúcar y vamos a crear lo que es esta mielcita y al final lo decoramos con nuestro mango y es un postre delicioso es una sugerencia que les traje hoy ha sido un placer estar con ustedes en un espacio más de mujeres del 2000 y esperen estén atentas porque en el próximo espacio les voy a traer una sugerencia deliciosa de innovación de todo lo alusivo al día de nuestros padres entonces están cordialmente invitados a que sintonicen mujeres del 2000 y esperen el espacio con toda la tendencia de innovación para el día del padre ha sido un gusto estar con ustedes bendiciones en sus hogares recuerde que en la sede de mujeres del 2000 usted encuentra diferentes materiales moldes y patrones que les ofrecen nuestros colaboradores además la línea de productos smash también la encuentra en la sede de mujeres del 2000 hay cursos que se preparan los días martes miércoles jueves viernes y sábado 22 23 48 yentes el número de teléfono puede solicitar información también en el facebook de la sede de mujeres del 2000 ahí usted va a poder también encontrar toda la información o si requiere otra información la puede solicitar ahí por ahora continuamos con el programa muy buenas tardes qué gusto que usted nos acompañe nuevamente aquí en su programa mujeres del 2000 y en sus segmentos de pinceladas y el día de hoy les traigo la segunda parte del trabajo que recién habíamos iniciado recuerden habíamos hecho toda la parte del lazo toda la parte de la enredadera y hoy vamos a continuar trabajando con los botones son muy sencillos son muy fáciles igualmente con la partecita de las hojas y lo que nos va a acompañar la propuesta del día bueno igual seguimos trabajando con un pincelito número 12 plano de cerda suave sintético y yo voy a continuar trabajando con blanco y con rosa viejo y vamos a descargar vean presten muchísima atención los botones son muy 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 sencillos bien vamos a dejar la luz hacia arriba en este caso el blanco una pinceladita en forma de U y vengo bajando voy a ir haciendo varias porque yo necesito que la primera base o la primera bolsita que les estoy dando se seque para poder trabajar con la segunda vamos a colocar otra por acá en diferente posición verdad para que el proyecto nos quede con movimiento repasamos pintura saquemos uno más por aquí y ahora vamos a trabajar con la parte de mi izquierda cargando siempre ambos tonos y vamos a sacar uno por aquí y vamos a sacar uno más por acá bien yo creo que ya este de la partecita de arriba ya está totalmente seco entonces vamos a trabajar con los petalitos de cierre vean aquí yo me voy a salir un poquitito me salgo al lado izquierdo bajo y aquí en el lado derecho también me salgo un poquitito no voy a empatar como siempre lo hemos hecho sino que voy a salirme un poquito de ambos lados cargo de blanco que generalmente es el color o la luz generalmente el color que más se nos gasta ahora ¿qué hago? me vuelvo a salir otro poquitito pero muy 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 poquitito bajo y vengo a empatar perdón no me empato salgo más bien aquí voy a salir y nos quedan ahí las dos vueltas volvemos a cargar nuevamente blanco y vamos a trabajar con este de acá salgo un poquitito punta apoyo punta y me salgo es muy 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 poquitito lo que tenemos que salir igualmente acá me salgo otro poquito punta presiono y vengo buscando la punta bien este de acá ya está seco entonces ¿qué voy a hacer? vamos a cargar nuevamente los dos tonos pero voy a matizar en el lado donde está el rosa viejo vamos a poner un poquitito de mejilla rosa y cargamos y descargamos y ahora yo me voy a posicionar acá en el último trazo bajo y aquí hago una comita y termino en punta repasamos pintura trabajo con la parte izquierda acá y vengo buscando punta y hacemos exactamente los mismos trazos solo que esta vez un poquitito más abajo acá termino en punta punta apoyo y busco la punta ven como se nos van formando ya nuestros capullitos son botoncitos de rosa que están a medio abrir vamos a trabajar uno más ambos tonos recuerden estamos trabajando con blanco con rosa viejo y matizando un poquito con mejilla rosa acá pongo el pincel de punta acuesto y tiro son trazos muy suavecitos recuerden nuestras clases amigas estamos en Guadalupe en San José Cartago a la Juela y también ahora en Desamparados y recuerden también buscarnos en Facebook estamos como Pincelarte Guadalupe ahí ustedes pueden ver una infinidad de superficies en las cuales hemos trabajado las pinceladas recuerden que la propuesta del día de hoy es solamente una idea porque usted puede trabajar en barro puede trabajar en vidrio en cuero en plástico en metal bueno en lo que usted se le venga a la mente poder trabajar ahora vamos a trabajar un poquitito con la parte de los follajes vamos a tomar un poquitito de verde aguacate y de blanco y vamos a descargar son trazos muy sencillos son trazos muy básicos pero si usted está iniciando en este arte de la pintura pues yo le invito a que lo practique mucho y va a ver que proyectos más bonitos va a usted poder lograr bien acá vamos a sacar las hojitas básicas pequeñitas punta apoyo busco punta punta apoyo y busco la punta no importa que la pincelada nos caiga encima de las colitas de los lazos más bien esa es la idea darle mucha naturalidad a el proyecto el lazo es una base que estaba ahí para trabajarla pero los elementos principales son los botoncitos y lógicamente pues también los follajes que van a acompañar punta apoyo y punta vamos a ir rellenando con toda esta parte de acá hojita básica punta apoyo punta bajo un poquito acá punta apoyo punta y una más por acá punta apoyo y punta y exactamente así mismo vamos a ir rellenando toda la parte de la enredadera que realizamos en el segmento anterior recuerdan punta apoyo punta una más por acá ok y vamos a meter una más por este otro lado igualmente vamos a trabajar con dos hojitas que nos van a venir a acompañar el botoncito que tenemos en la parte de arriba para no dejarlo solito ahora aquí vamos a poner una hojita punta apoyo punta punta apoyo punta y hacemos una hacia el lado izquierdo punta apoyo y punta y podemos ir también sacándole de una vez toda la parte de la nervadura a cada una de las hojitas que hemos realizado ya ustedes ahí con tiempo van metiendo o van perdón completando los botoncitos para que les quede su proyecto totalmente listo bueno amigas el tiempo se nos ha ido continúen ustedes con más del programa y la próxima semana venimos con más bendiciones y la próxima y la próxima Hoy les quiero mostrar a ustedes cómo hacemos el abono orgánico que utilizamos aquí en el terrenito de mujeres del 2000. Este es un abono que lo hacemos con tres, con boñiga. Les voy a mostrar yo aquí donde tenemos la, donde vamos echando la boñiga del corral. Pueden ver, lo que hacemos es que la amontonamos para que le dé el sol. Una vez que ya se está desintegrando con el sol, la vamos a utilizar después con el calor del sol. Después tenemos allá al otro lado las hojas. Ven, todas estas hojas es cuando barremos los patios de la casa, cuando barremos aquí el terreno. No quemamos las hojas, sino que nosotros las vamos dejando aquí. Ven, como el mismo sol se encarga de cocinar para poder despedazar fácilmente estas hojas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos las hojas, tenemos la boñiga del corral. Ya aquí lo hemos puesto las tres cosas, que es la boñiga, las hojas y la ceniza. Puede ser ceniza o puede ser cal que usted compre en alguna ferretería o en algún lugar. Así es que, como usted quiera hacerla. Aquí donde yo lo tengo, pueden ver, ya está desintegrado. Vean, este tiene mes y medio de estar al sol. Lo que hacemos es que le ponemos a veces un poquito de agua para que se desintegre más fácilmente. Aquí teníamos las hojas del árbol de mango, el zacate que se ha cortado la boñiga y la ceniza, ya que nosotros aquí en el terrenito cocinamos con leña. Entonces, ven, están los tres elementos que ocupamos. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a zarandear. En este tarro también yo tengo boñiga, ven. Aquí tengo boñiga aparte. Esta es solo boñiga. Esta no tiene nada, nada de hoja o solo la hoja que se recoge aquí en el corral. Este abono a nosotros nos sirve aquí para sembrar chiles dulces, maíz, ayotes. Todas estas plantas que ustedes ven aquí por el sol de este verano, como aquí es en Punta Arenas, lo que las tengo en recuperación. ¿Y qué es lo que hago para que se me recuperen y se llenen de flores? Les pongo este abono y suficiente agua, aunque aquí da mucho el sol. Una vez que ya ha pasado mes y medio o un mes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo aquí una zaranda de estas cajitas que regalan en los supermercados. Nosotros ahí en Santo Domingo las recogemos en los supermercados. Le puse un pedacito de la mallita así y cuatro alambritos a los lados. Y ya esto es lo que nos va a servir de zaranda. Aquí la tengo, vean. Aquí la tengo yo. Vamos a coger este poquito. Vean ustedes. Vamos a desintegrar un poquito más. Lo grueso no hay ningún problema porque también lo podemos echar en otro. Lo volvemos a poner en el mismo lugar para que se vaya, se siga desintegrando. Aquí pueden ver ustedes, lo hacen de la forma que ustedes quieran. Queda muy práctico con esto. Vean. Voy a echarlo. Vamos a ver aquí. No importa que queden hojitas abajo. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir más bien como respiro. Aquí ve que hay parte de la boñiga que no está desintegrada. No se ha desintegrado todavía. Pero para eso lo hacemos de esta forma. Aquí está. Lo vamos a poner aquí abajo. Después lo recogemos y hacemos otro poquito. Como les decía, esto es lo que nosotros aquí usamos para las, para los chiles dulces, para el maíz. Ve como se va desintegrando el zacate que cortamos. Se va desintegrando muy, muy bien. Quitamos estas. Vamos a correr esto aquí. Vean. Aquí tenemos suficiente. Esto, como les digo, lo ponemos en la, en las plantas. Ahora les voy a mostrar. Y aquí lo puede ver usted. Vea la consistencia de este abono orgánico. ¿Qué hice? Tenerlo un mes y medio en el sol. De vez en cuando le ponía agua. Y ya nos quedaba, al pasarlo por las arandas, ya nos queda de esta forma. ¿Qué hago yo aquí? Lo utilizo para todo, como les digo, para las plantas. Yo tengo aquí, como es un lugar tan caliente, y yo cojo los helechos de las palmeras de aquí en Punta Arenas. Puede ser. Yo los tengo aquí. Vean. Estos son helechos que nunca me van a fallar porque son de calor. Son de los que ustedes ven a veces en las plantas de, a la palma de aceite. Entonces, ¿qué hacemos? Yo vengo, les pongo de este abono, y los helechos siempre están muy bonitos en la cocina de aquí del terreno. Todo esto, aquí yo tengo varias en recuperación, todos con este abono. Bueno, si ustedes desean y quieren hacer un poquito en su casa, pueden coger un baldecito como este. Están las hojas, vean. Ya las hojas estuvieron al sol. Usted las coge, se revuelve muy bien. Entonces, cogen la ceniza, como les digo, pueden hacerlo también con cal. Pero cogen. Esto es para que ustedes lo hagan en su casa, con el jardín de su casa, las hojas de mango de su casa y los palitos de su casa. Y le van a poner boñiga. Le van a poner boñiga suficiente y después, esto es por si usted la quiere hacer en la casa. Esto, como les digo, que yo lo hago aquí, es para un terreno grande. Tengo ahí un poco de todo, grupos de todo eso. Esto, vean. Lo humedece un poco, lo llena hasta arriba, lo tapa con un plástico y lo deja reposar. Cuando después, si quiere, lo pone a secar nuevamente al sol y lo pasa por la zaranda y ya va a tener este mismo abono orgánico. Vean. Entonces, de estos tres elementos vamos a hacer este abono orgánico. Más adelante, les voy a enseñar cómo, utilizando este abono orgánico y una tierra arenosa, podemos poner los árboles de caña fístula, podemos poner las matas de chile dulce. Muchas gracias y los esperamos en la próxima. Ya hemos llegado al final del programa. Esperando que usted haya disfrutado esta media hora, la mejor hora en la que usted puede decidir ver televisión. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay ideas nuevas, diferentes, a la vanguardia de las diferentes técnicas y manualidades. Esperando, como les digo, que hayan disfrutado, les quiero invitar para que el lunes me acompañen a las 4 y 30, aquí en Extra TV 42, en Mujeres del 2000, en programa del pueblo, de ustedes, de toda la familia costarricense. Que Dios me le continúe bendiciendo, que tenga un bellísimo fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Gracias!